Esto lo tenemos que hacer al toque. Lo vemos y ahí nomás le hacemos el pare. Estate atento, ¿ah? Atento. Sí, sí. ¿Es ahí? Ahí es donde esté ese maldito. ¿Estás listo, no? De una vuelta atrás. Estás listo. Ese maldito no va a seguir haciendo lo que se le da la gana. Así se habla, Oragancito. Así se habla. Uno de nosotros se queda de campana y el otro entra para bajarse ese maldito. Tú quédate nomás. Yo entro. Esta bronca es mía. Yo los metí en este problema y yo voy a sacarlos. No. Yo voy. Dame el arma. ¿Qué? ¿Qué hablas hoy? ¿Qué vas a dispararle tú? Lo voy a hacer. Ese maldito se la ha agarrado con Mayra. En cualquier momento le hace algo y él hace cuestión a vez. Dame el arma. Rey, yo ya estoy quemado. No tengo ningún futuro, pero tú. Entonces, ¿para qué me has traído? ¿Qué? ¿Qué? Dame el arma. Tienes que estar seguro. ¿Has disparado alguna vez? No, nunca. ¿Ya ves? Tienes que tener tus clases intensivas. Mira, ya está lista. La agarras con las dos manos fuerte. Seguro. Las dos manos bien puestas. ¿La puntas? Ya, ya, ya. No me jueles tampoco. Algo sé. ¿Algo sabes? ¿De dónde? ¿Qué? ¿De las películas? No puedes dudarla, Brian. No puedes pensarla. Si ese maldito ve que la duda, saca su fierro y te mata. ¿Está bien? Aquel que gana es el que tiene sangre fría. Lo voy a hacer así. Voy a enterrar, lo voy a ver y... ¡Pum! Sí. ¿Y si ves que se sigue moviendo? ¡Pum! Así que ya sabes, Briancito. Sales corriendo nomás. Yo te voy a estar esperando acá. ¿Está bien? Por Mayra. Espera, espera, espera. ¿Ves esa cosa azul? Ahí hay una puerta gris. Ahí está ese maldito. Vamos, Briancito. Tú puedes. Seguro, ya sabes. Seguro. Sin miedo. Tú puedes, Briancito. Tú puedes. Tienes que hacerla, Briancito. Tienes que hacerla. Maldito perro. Maldito perro. Sí, entre ti. Tranquilo. Debe ser aquí. Sí. No caes. Maldito perro. Maldito perro. Llegó Laura, ¿estás dormido? Ay, miércoles, miércoles, miércoles. Pero me dice, tiene que hacerlo. Vamos al cobarde. Estoy loco. Estoy loco. No voy a aguantar. No, no soy así. No soy así, esto está bien. Soy un estúpido. ¿Tú qué haces aquí, ah? Perdón, perdón, perdón. Yo me equivoqué. No tenía que... Están con mi sola, ¿no? ¡Y te estás a matarme! ¡Ya te fregaste! ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué? ¡Corre! 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 ¿Lo bajaste? ¡Corre! 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 CC por Antarctica Films Argentina